Bienvenido a la asignatura Géneros informativos e interpretativos en prensa, comprendida dentro de la titulación de periodismo semipresencial en la que estás matriculado. Este vídeo tiene la finalidad de presentarte el aula virtual en la que tendrás toda la información para el desarrollo de la asignatura. Haremos un recorrido por las diferentes pestañas y herramientas del aula virtual para que tengas claro todos los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y herramientas de comunicación con las que cuentas. En esta asignatura el trabajo que realizarás será en su mayor parte de tipo práctico, elaboración de una crónica, de una entrevista y de un reportaje y muchos de los conocimientos que ya has adquirido en otras asignaturas te serán de gran utilidad. En primer lugar en la pestaña información general tienes una presentación general de la asignatura, la guía docente y una guía de estudio. La asignatura está estructurada en cuatro módulos que tienes en la pestaña de contenidos. En cada módulo se aportará el material necesario para que puedas desarrollar la asignatura y se abrirá un taller colaborativo para que vosotros podáis desarrollar los temas de forma más completa. En todo caso os recomiendo un manual básico con el que podéis trabajar. Este manual es Redacción periodística, dos puntos, los estilos y los géneros informativos e interpretativos en prensa de Juan Francisco Torregrosa, Carmona. En primer lugar el módulo 1 del apartado contenidos es de carácter teórico. Tendrás que desarrollar un documento en PowerPoint con una extensión entre 50 y 60 diapositivas en base al manual que te he recomendado. En esta pestaña de contenidos se enuncian los puntos a desarrollar en la presentación y se ajuntará también documentación de apoyo. Estos puntos de estudio serán en primer lugar introducir lo que son los géneros informativos e interpretativos en prensa. En segundo lugar el desarrollo teórico de la entrevista y cómo se elabora. El desarrollo teórico en tercer lugar del reportaje, perdón, de la crónica y cómo se elabora. Y finalmente el desarrollo teórico y la elaboración del reportaje. ¿Qué aspectos tendrás que tener en cuenta? En primer lugar el formato se elaborará en modo presentación, es decir, con imágenes y mensajes claros. Y en segundo lugar debes citar al final del documento las fuentes que has utilizado para desarrollar tu presentación. Esto significa que además del manual que se te da, el manual base, puedes y debes utilizar más fuentes bibliográficas. En el módulo segundo del apartado de la pestaña contenidos tendrás que realizar una entrevista. Tendrás que realizar una entrevista escrita siguiendo las pautas que has estudiado en el apartado teórico. La extensión de la entrevista será de 3.500 caracteres con espacio. En este segundo módulo de contenidos se facilitará material de apoyo. No obstante, se espera que tú también hagas tu propio research de cara a la elaboración de la entrevista. En el tercer módulo tendrás que realizar una crónica. Una crónica escrita siguiendo las pautas que has estudiado en el apartado teórico. De nuevo la extensión de la crónica será de 3.500 caracteres con espacio. Y en este módulo también se aportará material de apoyo para desarrollar tu práctica. No obstante, vuelvo a insistir en que tendrás que hacer tu propio research, tu propia investigación para elaborar la crónica. En el apartado cuarto tendrás que realizar un reportaje. Para realizar el reportaje de nuevo tienes que seguir las pautas que has estudiado en el apartado teórico. La extensión de este reportaje escrito es de 5.000 caracteres con espacio. Y en el apartado contenidos, en este módulo se facilitará material de apoyo para que realices con éxito tu reportaje. Asimismo, te recuerdo que tienes que hacer tu propio research y tu propia tarea de documentación e investigación. Los criterios pautas de evaluación y el calendario de entregas que voy a seguir puedes verlo en la pestaña de evaluación, donde para cada entrega se habilitará una tarea. En cuanto a las herramientas de comunicación, además del correo de la asignatura, doy mucha importancia a los foros colaborativos y a los talleres colaborativos. Asimismo, al inicio del curso tendremos una sesión de videoconferencia con el fin de que podáis plantear todas vuestras dudas de cara al desarrollo exitoso de esta asignatura. Buenos días y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.